Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Repican las campanas con vivo y claro son En esta noche buena que alegra el corazón Repican las campanas con vivo y claro son En esta noche buena que alegra el corazón Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Olor de las hallacas se siente al respirar Y el apetito inquieto se empieza a entusiasmar Olor de las hallacas se siente al respirar Y el apetito inquieto se empieza a entusiasmar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Del cielo las estrellas nos dan su claridad Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Repican las campanas con vivo y claro son En esta noche buena que alegra el corazón Si acaso algún vecino se quiere molestar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Ni acaso algún vecino se quiere molestar Si acaso algún vecino se quiere molestar Si acaso algún vecino se quiere molestar